Más de 4 millones de euros destinará el Gobierno regional para la gestión de cuatro nuevos centros de protección de menores. Este será uno de los asuntos del Consejo de Gobierno, pero esta mañana lo ha adelantado el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echaniz, en las jornadas profesionales sobre protección jurídica de la infancia y la adolescencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera edición de los Servicios Informativos. En unos segundos ampliamos titulares para ofrecerles la actualidad de Castilla-La Mancha. Comenzamos. Hoy sexto día de Farcama y como siempre nos acercamos a todo lo que ha dado de sí el día. Visita institucional del Consejero de Educación y de la Diputación de Toledo. Además, hoy nos acercamos a conocer los trabajos de artesanía que realizan las personas con discapacidad. Y en plena campaña de vendimia, algunas cooperativas están saturadas. Es el caso de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, que han tenido que reforzar la maquinaria para atender el volumen de uva que reciben. Algunas cooperativas de la provincia de Ciudad Real han llegado incluso a cerrar sus puertas por no poder absorber el volumen de cosecha que ha llegado. Y la ciudad de Guadalajara será la sede del Campeonato Mundial de Cárate. Una buena noticia para nuestra región, ya que a menos de un mes de que se celebre, se han agotado las plazas hoteleras de la ciudad alcarreña. Farcama 2013 continúa sin respiro en el centro de Toledo. Nosotros seguimos desde este incomparable marco, toda la actualidad de la Feria Regional de Artesanía. Sexto día de celebración de la Feria Regional de Artesanía. Y nosotros seguimos aquí, enclavados en el Alcázar de Toledo, para contarles todo lo que pasa a lo largo de estos días de celebración. Como decimos, hoy es miércoles 9 de octubre y hasta aquí se han seguido acercando los personajes de la actualidad política castellano manchega. Hoy, por ejemplo, el Alcázar se ha llenado de escolares con motivo de la visita del consejero de Educación del gobierno castellano manchego, Marcial Marín. Y también se ha acercado para hablarnos de los productos artesanos de la provincia de Toledo, el presidente de la Diputación, Arturo García Tizón. Marcial Marín ha estado en Farcama recalcando en primer lugar la importancia que tiene la inclusión de los jóvenes en el futuro de la artesanía. Una tarea con la que ya se han puesto manos a la obra. Y en ese sentido, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, tengo que decirles que hace bien poco aprobamos en el Consejo de Gobierno cinco títulos de grado medio y superior relacionados con la cerámica. Con la cerámica de Talavera y de Toledo, donde más de 250 alumnos están haciendo ciclos formativos para aprender matricería, también diseño, bellas artes de la cerámica. Además, existen otros ciclos formativos en toda Castilla-La Mancha relacionados con el oficio artesano y que enseñan profesiones como la evanistería o la forja. En su visita, el consejero también ha destacado la alta cualificación que tienen los nuevos artesanos y ha subrayado la importancia de emprender. Pues también les decimos que emprender en la artesanía es una fuente generadora de empleo de riqueza y de identidad en nuestra tierra. Por eso se han acercado hasta el Alcazar los niños de diferentes colegios de la provincia. De este modo han palpado en sus propias carnes el espíritu artesano que existe en nuestra región. Y día también para la Diputación de Toledo, que ha estado presente hoy en Farcama. Tanto el equipo de gobierno como el de la oposición ha visitado hoy la feria. El PSOE provincial que ha criticado el descenso tanto de stand como de presupuestos dedicado al sector artesano. Sinceramente, yo le digo que el Grupo Socialista, el Partido Socialista apuesta porque Farcama siga siendo el referente, siga siendo la mejor feria de artesanía de Castilla-La Mancha y siga siendo la mejor feria de artesanía de España. Pero para eso hay que implicarse más y para eso hay que querer, tener voluntad de que esto siga siendo así. Misión diferente, la del equipo de gobierno en la Diputación, cuyo presidente ha recorrido cada uno de los stand y se ha mostrado satisfecho por la colaboración entre instituciones para desarrollar iniciativas de este tipo. Una colaboración que podría producirse entre el Ministerio de Defensa y la institución provincial para desarrollar actividades culturales. Bien, es mi deseo como presidente de la Diputación. Tuve hace unos días ocasión de manifestárselo al propio general, el de poder establecer algún tipo de colaboración para utilizar estos espacios maravillosos en algo que ya iremos concretando. A mí se me ocurre, se lo voy dejando por ahí, no sé si lo lograremos o no, lo digo así en general. A lo mejor una representación de alguna zarzuela o alguna cosa de teatro. Es mi idea, en ese sentido y mi deseo. Farcama, que se ubica en el Museo del Ejército. Emplazamiento que según ha avanzado la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, se va a consolidar para próximas ediciones. A este asunto se ha referido hoy el director del museo. Triple de espacios disponibles que en este momento se está utilizando. Para eso quiero recordarle que tenemos unos magníficos jardines. Tenemos toda la zona de la Esplanada Este, que es una zona recogida dentro de las posibilidades de la orden ministerial de utilización de los espacios públicos del museo. Tan solo que creo que en esta ocasión se ha roto una inercia que existía en cuanto a la ubicación de esta feria artesanía. Y entiendo que el gobierno regional y el Museo del Ejército hemos sido, si nos lo permiten, de alguna forma prudentes para ver el resultado de esta feria. El coronel izquierdo, que además asegura que la afluencia de visitantes durante los días de apertura de Farcama, Farcama está siendo muy beneficiosa para el Museo del Ejército, que ha visto superadas las expectativas de visitantes que planteaban cuando abrió la feria. Farcama, que da mucho de sí. Hoy damos una vuelta y nos acercamos a conocer algunos de los stands de la Feria de Artesanía. Allí está nuestra compañera Silvia Bellón. Y seguimos también conociendo Farcama, esta feria regional de artesanía. Toda la artesanía está hecha con muchísimo corazón, pero la que le vamos a mostrar hoy quizá esté hecha con más. Nos vamos a conocer. Algunos están que han puesto asociaciones que trabajan en el mundo de la discapacidad. Vamos a conocer los trabajos que han traído hasta aquí estas asociaciones. Tallas en madera, trabajos de vidrio o cristal o encuadernación, todo en un trabajo artesano que muestra la laboriosidad y la dedicación de personas con discapacidad. A panas y a paz en Toledo. Trabajo y terapia para ellos porque son personas que muchas veces requieren que estén tranquilos y entonces todo lo hacen muy despacito y muy bien que lo hacen porque a la vista lo tenéis todo. Es una ventana, yo creo que es mostrarnos a Castilla-La Mancha y mostrarnos a, bueno, en este caso al mundo porque como viene tanta gente extranjera también nos pueden conocer también de otras partes del mundo y bueno pues la verdad es que es el momento más importante del año para nosotros porque estamos diez días de cara al público, no en nuestro centro que ya tendrán que ir hasta allí sino que aquí todo el mundo puede pasar y vernos. Unos trabajos que desarrollan en los talleres ocupacionales para integrar con arte. Lo hemos adelantado en titulares, más de cuatro millones de euros destinará el Gobierno regional para la gestión de cuatro nuevos centros de protección de menores. El Consejo de Gobierno aprobará una nueva licitación de más de cuatro millones de euros para la gestión de cuatro centros de protección de menores con el objetivo de favorecer la integración social. Este era el anuncio que ha realizado esta mañana el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echaniz, en la jornada profesional sobre protección jurídica de la infancia y la adolescencia que se ha celebrado en la consejería. Pues vamos a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno una nueva licitación que tiene un valor importante de más de cuatro millones de euros, cuatro millones doscientos mil euros, que es un crédito presupuestario que va a estar destinado a la gestión de cuatro centros con sesenta plazas de primera acogida y valoración de protección de menores y cuya finalidad es favorecer el desarrollo personal de los menores, su integración social en los casos en que la administración tiene que ejercer esas funciones que están previstas en la ley y que ustedes también conocen. Una jornada en la que los profesionales del ramo han expuesto sus conocimientos y se ha debatido sobre las nuevas formas de violencia con el uso de las nuevas tecnologías, la violencia intrafamiliar, los mecanismos de protección preservando la intimidad, así como la atención especial a los menores que son más vulnerables, sobre todo incidiendo así, lo ha destacado el consejero, en la perfección tutelar. Aquellos que por diferentes motivos no pueden convivir con su familia biológica y por tanto cuya tutela tiene que ser asumida por la administración regional. Respecto a estos menores, la experiencia y el conocimiento nos dice que tenemos que aprovechar las oportunidades para perfeccionar la tradición tutelar, para lograr el objetivo de que puedan tener una vida plena, la misma vida plena y feliz que cada uno de nosotros desea para nuestros propios hijos. Una jornada que se extenderá hasta la tarde y donde la protección del menor y la búsqueda de soluciones para su mejor protección, dentro del ámbito jurídico, han centrado esta primera jornada. Ha abierto el periodo de alegaciones para el futuro hospital de Toledo. Hoy el consejero de Sanidad ha querido resaltar que tanto el presidente de la Diputación de Toledo como el alcalde de la capital regional han recibido una carta donde se muestra la predisposición de la consejería a estudiar propuestas. Vamos a pedir el concurso de la ayuda de toda la sociedad y qué mejor forma de pedirla que a través de sus propias instituciones. Yo creo que este es un proyecto muy importante para Toledo, lo es para toda la provincia y lo es para toda la sociedad castellano-manchera. Y nuestra opinión es que tiene que ser un proyecto que deje al margen las cuestiones de carácter político y el rifirrafe y las peleas normales en otros ámbitos, porque esto es un hospital bueno para todos. Castilla-La Mancha albergará el Campeonato Mundial de Cárate, concretamente será la ciudad de Guadalajara, un evento que comenzará el próximo 7 de noviembre y en el que los hoteles de la zona ya han colgado el cartel de ocupados. Con esta firma se da la bienvenida al Campeonato Mundial de Cárate que se celebrará en Castilla-La Mancha, concretamente la ciudad anfitriona será Guadalajara. El evento comenzará el 7 de noviembre y se extenderá hasta el 10 y a la cita asistirán más de 100 países, 1.200 deportistas y 400 árbitros. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Marcial Marín, ha resaltado la importancia de este evento y el compromiso del Gobierno regional. ¿Qué significa la firma de este convenio? Pues que nos comprometemos a ayudarles no solo en gastos de servicios médicos, de organización, de montaje de salas, de cursos, de conferencias, sino también en la promoción de los valores que representa el cárate, que son del esfuerzo, del mérito y también de la defensa de la no violencia, porque también, aunque sea una competición deportiva que parezca de lucha, el cárate representa los más dignos valores de un deportista, que es el respeto al compañero. En esta firma ha estado el presidente de la Real Federación Nacional de este Deporte, el cual ha querido resaltar que los hoteles de Guadalajara y algunos de la Comunidad de Madrid han colgado el cártel de ocupados. Con lo cual, a estas alturas ya os puedo decir que es un éxito de participación, es un éxito que desde los hoteles de Barajas hasta Abrihuega está todo ocupado, todo el Correo de Henares, pues es impresionante la aceptación que ha tenido en todo el mundo y además que serán casi 10 días de campeonato, entre unas actividades y otras 10 días. Con esta firma se da la bienvenida a un evento de carácter mundial que pone sus ojos en nuestra región impulsando así el deporte y el fomento del turismo. Y encuentro institucional, el que se ha producido hoy en el Palacio de Fuensalida, donde la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha recibido al alcalde de la localidad toledana de Quero, Francisco Sastre, un encuentro que se enmarca dentro de los que la jefa del Ejecutivo mantiene con representantes de distintas instituciones. Y ya está de nuevo abierto uno de los yacimientos arqueológicos de época visigoda más importantes del país, hablamos de Recópolis. Este martes ha tenido lugar la reapertura oficial del Parque Arqueológico de Zurita de los Canes, Recópolis, acto al que acudieron el consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, la presidenta de la Diputación Provincial, Ana Huarinos, o el alcalde del municipio, Dionisio Muñoz, entre otros diputados regionales y concejales de Guadalajara. Durante las intervenciones se destacó varias veces la colaboración que ha habido entre Junta, Diputación y Ayuntamiento de Zurita de los Canes para hacer efectiva esta reapertura. Así el Ayuntamiento del municipio se hará cargo de la gestión del parque y la Junta continuará desde el Centro Regional de Patrimonio haciendo excavaciones en toda la región, también en Recópolis. Hoy es un gran día, un gran día porque a partir de este momento aquí y ahora en Recópolis, en Zurita de los Canes, se abre la puerta al nuevo modelo de gestión de los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha que quiere la presidenta Cospedal. Es un modelo moderno, eficaz, transparente, eficiente, democrático y de coordinación. Por su parte, la Diputación de Guadalajara ha aportado un total de 60.000 euros y también personal de su servicio de cultura. Recópolis es, yo diría, no solamente única en Castilla-La Mancha, consejero, y tú lo sabes, que es única en Castilla-La Mancha, sino que desde el punto de vista arqueológico constituye uno de los enclaves excepcionales y yo me atrevería a decir prácticamente únicos, tanto en España a nivel nacional como también a nivel internacional. Intervenciones a las que le siguió un recorrido guiado por los restos arqueológicos de la ciudad visigoda. La vendimia de este año va a hacer historia. La gran cantidad de uva recogida está provocando algunos colapsos en las cooperativas. Hacía muchos años que no veíamos una situación igual. Las bodegas y cooperativas están colapsadas por la alta producción de uva este año. En la provincia de Ciudad Real, algunas ya han tenido que cerrar sus puertas, otras, como la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, están recibiendo uva, aunque el tiempo de espera que tienen los agricultores para poder descargar es de unas cinco horas. Si nos acercamos por la tarde a las inmediaciones de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, esto es lo que nos encontramos. Encontramos metros, incluso kilómetros de tractores y remolques que están esperando su turno para poder descargar, siendo necesaria la presencia de agentes del orden para regular el tráfico, y es que el tiempo medio de espera es de... Pues esta noche vamos a estar aquí hasta las doce, porque a las doce van a cerrar la cooperativa. Y luego ya veremos a ver si nos dicen de llevarnos los remolques estos a nuestra casa o dejarlos aquí. Y te tiras cuatro horas y media o cinco para descargar, sin contar el tiempo que tienes que estar en la cola, que en la cola te tiras otra hora más. Y es que este año la producción es superior. Pues porque hay una cosecha muy grande y con las máquinas es que le esconde mucho de coger. En la cooperativa más grande de Europa, la Virgen de las Viñas de Tomelloso, no han tenido que cerrar porque han tomado las medidas suficientes antes de iniciar la campaña. Afortunadamente toda la maquinaria está funcionando bien, ahí no tenemos problema de ningún tipo, tampoco tenemos problema de envase, porque ya lo habíamos previsto anteriormente. Sin embargo, se está produciendo un colapso, porque a la gran cantidad de uva hay que sumarle las inclemencias meteorológicas, lo que está provocando que los agricultores quieran recoger toda la producción en muy poco tiempo. Las máquinas están vendimiendo a tope, y bueno, pues esto hace que entre mucha más uva de lo que habitualmente entra aquí en la cooperativa, que 8 millones de kilos se digieren bien. Por ello, el presidente Rafael Torres no descarta que se tenga que cerrar algún día la cooperativa por problemas de falta de transporte. De momento, los agricultores esperan con tranquilidad para poder descargar, lavar el remorque y volver a la viña para seguir recogiendo el fruto de una vendimia que pasará a la historia. Primark abrirá sus puertas en Albacete. La empresa ya ha anunciado que creará un centenar de puestos de trabajo, de los cuales, y gracias al convenio que ha firmado hoy el Ayuntamiento y la firma de moda, el 70% tendrán que ser residentes en la capital albaceteña. De momento ya se han recogido 7.000 currículums. La cadena irlandesa de tiendas de moda Primark aterrizará en Albacete en diciembre. Hasta que la tienda abra sus puertas, en los últimos días se han recogido currículums para cubrir cerca de 100 puestos de trabajo. Más de 7.000 personas han presentado su solicitud para trabajar en Primark y la selección se está realizando durante esta semana en la sección de empleo de la calle Carmen de Albacete. Esta mañana el Ayuntamiento ha firmado un convenio con esta empresa por el que Primark se compromete a que el 70% de los empleados sean residentes en la ciudad. Además, todos deben de tener este perfil. Nosotros buscamos profesionales con experiencia en comercio, que sean entusiastas, dinámicos y que realmente sientan pasión por la moda. Queremos personas, colaboradores, que realmente les guste este mundillo. Desde el Ayuntamiento confían en que esta nueva tienda sirva para reactivar la economía y el empleo en la ciudad. Hemos cambiado la imagen de esta casa y no se crean que este plató se ha hecho solo. Sin interrumpir los informativos para llevarles la actualidad a sus hogares, el equipo de esta casa ha trabajado duro para este nuevo cambio de imagen. Un plató más amplio. Apostamos por la personalidad, por los toques vanguardistas. Y guardamos nuestra esencia, que es Teletoledo y la regional de Castilla-La Mancha. Una televisión cercana donde un equipo de profesionales se encarga día a día de llevarles la actualidad a sus hogares. Y es que somos jóvenes, dinámicos, pero llenos de sentido común. Como si de un grupo de música se tratase, les mostraremos a los verdaderos protagonistas de este cambio y que no se ven a diario. El gran Ricardo, alias Richie, que mima cada detalle. Vero que no aparece en estas imágenes, pero lucha porque todo esté en su sitio. El gran Juanpa, que da luz y color a esta realidad, junto con el gran Jesús P. del Saz. Así es como le gusta que le llamemos el culpable de este renovado grafismo que nos sitúa en la cima del audiovisual. Y nuestro gran y querido amigo Luis Emilio, el MacGyver. No los estamos poniendo cara, pero son el motor verdadero de este cambio. Y no es que nos estemos echando flores, señoras y señores. Es que el trabajo y la constancia es nuestra seña de identidad. Y ustedes, nuestro objetivo, nuestro día a día para continuar mejorando. Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, gracias por elegirnos a diario. Bueno, pues esperemos que les guste este cambio de imagen. Y ahora vamos con el tiempo, porque seguimos con sol en las horas centrales del día y, de momento, sin cambios. Pero les anunciamos que a partir del viernes habrá novedades. Vamos a ver la previsión meteorológica. En Andalucía, cielos poco nubosos con nubes de evolución por la tarde en el norte. Temperaturas sin cambios o un ligero ascenso. Vientos de levante con intervalos fuertes en el estrecho. En la región de Murcia, intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Vientos flojos del este. En la comunidad valenciana veremos pocas nubes en el cielo con intervalos nubosos en el sur. Soplará con fuerza moderada el viento del noroeste en la provincia de Castellón. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Bancos de niebla en el sureste de Castilla-La Mancha. Predominio de cielos despejados. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Vientos del este. En la comunidad de Madrid, poco nuboso con nubes medias y altas en el área de la sierra. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos del nordeste. En Extremadura, poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos del este girando durante el día al norte. Despejados, salvo en el norte de Castilla y León, donde habrá nubes más compactas. Bancos de nieblas matinales. Temperaturas en descenso. Vientos del noroeste girando por la tarde a norte. Bancos de niebla matinales en el interior de Galicia. Y más nubes en el norte que pueden dejar algunas débiles precipitaciones. Tiempo más estable en el resto de la comunidad. Con temperaturas en descenso. Viento del nordeste con intervalos moderados en el litoral. En el Principado de Asturias, nuboso y precipitaciones más frecuentes en su parte más oriental. Temperaturas diurnas en descenso. Vientos del nordeste. En el Cantábrico oriental, intervalos nubosos a nuboso. Con chubascos más persistentes en el litoral. Temperaturas máximas en descenso y mínimas sin cambios. Vientos del norte. En Navarra y en la Rioja, intervalos nubosos. Tendiendo a nuboso con chubascos en los Pirineos y en la Ibérica. Temperaturas en descenso. Vientos del norte y noroeste con intervalos fuertes. Intervalos nubosos con chubascos en Pirineos. Cielos más despejados en el resto de Aragón. Temperaturas en descenso. Vientos de componente norte con intervalos fuertes en el Valle del Ebro y zonas altas. En Cataluña, nuboso en el Pirineo y en la mitad oriental, donde se registrarán las precipitaciones más regulares. Intervalos nubosos en el resto. Bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado a fuerte del noroeste en el Ampurdán y en Tarragona. Intervalos nubosos con precipitaciones por la tarde, especialmente en Menorca y norte de Mallorca. Temperaturas sin cambios. Vientos de componente este girando a norte al caer el día. Veremos más nubes en el norte de Canarias y cielos despejados en el resto del archipiélago. Temperaturas en ascenso. Soplará el nordeste moderado a fuerte. Y en nuestros nuevos informativos queremos contar más con ustedes. Por eso no solo les vamos a hacer llegar la información que les interesa, sino que también ustedes van a ser protagonistas. Hoy es noticia un vecino de Villaseca de la Sagra, Juan, que se dedica a las obras de arte en miniatura desde que se jubiló. Los monumentos más llamativos. Hombre, para entretenerme empecé a hacerlo ahí en mi casa, en el garaje. Los conocidos. También ponía a lo mejor por la mañana a las ocho y me quitaba la cita de la tarde, decía a la mujer, pero te quieres quitar ya, digo, pero si estoy aquí entretenido, para ganar que comer. O aquellos que forman parte de la vida de su creador. Ese es el hospital de aquí del pueblo. En ese no se vuelven 10 o 12 bolsas. Juan, este vecino de Villaseca, mima estas piezas que ha tardado meses en hacer. Sí, porque me entretengo. Me bajo para ir al casino y estar allí aburrido porque me quedo ahí en mi casa, en el garaje. Y estoy haciendo... hasta que me antojo un día me quito, me pongo, me voy un rato a la ermita, dar un paseo y eso. Su pasión empieza en el año 99. Su primera fijación, las casas colgadas de Cuenca. Pues nada, que fuimos a Cuenca y le dije, esto lo hago yo. Y así fue. Le pedí al hombre un librito de esos que venden y sobre eso le hice. Después llegaron otras obras, que con mucha paciencia ha ido creando. Te voy a utilizar madera y tabacalera para hacer las tejas. Y luego piedras. Y luego la iglesia, eso lo he hecho yo, todos los ladrillos que los tengo ahí para que los vean. Llegada su jubilación como soldador, Juan recopila nuevas imágenes de monumentos para llevar a cabo nuevos retos. Le traen los papeles, la fotografía, los planos. Porque éste lo he hecho con los planos. Éste era esa escala. Las dos porque me la dijeron los que estaban haciendo cuando renovaron la iglesia. Desde este pequeño rincón, este artista autóctono disfruta de todas sus obras. A estas alturas de su vida, continúa pensando en crear y trabajar para que este pequeño mundo en miniatura vaya creciendo. Seguro que lo conseguirá. Y hasta aquí esta primera edición de los informativos. Les recuerdo que a partir de las ocho y media la información vuelve hasta casa de la mano de Vencesla Berrendo y de Eva Galvez. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Bueno, pues ya hemos estrenado.